Ecuador Noticias Encadenamiento productivo Dentro del proyecto Encadena Ecuador, se ha iniciado el proceso de elaboración del primer catastro industrial del país, con el levantamiento de información de empresas, que permitirá conectar a productores y comercializadores entre sí. Este encadenamiento aportará el cambio de la matriz productiva, evitando la importación de productos que se elaboran localmente e impulsando el desarrollo del país. Se registrarán las industrias nacionales de todo tipo y tamaño, su capacidad productiva, los productos que ofrecen y el potencial de producción con miras a la exportación. A largo plazo se busca incrementar su competitividad y generar lazos de cooperación mutua. En el proceso se analizarán 47.000 unidades productivas a nivel nacional. Se prevé que el catastro esté listo a mediados de año y requiere una inversión de casi 2 millones de dólares. Conservación de bosques Dos programas ecuatorianos fueron reconocidos internacionalmente por su compromiso de protección del medio ambiente. El Plan Nacional de Restauración Forestal fue destacado en la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizado en Perú. El programa, que ha firmado 243 convenios con diversos actores sociales para restauración forestal, espera alcanzar en el 2017 al menos medio millón de hectáreas restauradas. El Plan Nacional de Incentivos a la Conservación también fue reconocido gracias a sus esfuerzos por evitar el deterioro del ecosistema por la expansión de la frontera agrícola. Ya se han firmado 2.600 convenios para la conservación de bosques nativos en todo el país. Con la implementación de estas políticas, se ha logrado conservar más de 200.000 hectáreas de bosques nativos. Crece el comercio con México En los últimos 10 años, se quintuplicó el comercio entre México y Ecuador, gracias al crecimiento sostenido de las exportaciones mexicanas y al buen desempeño de la economía ecuatoriana. Entre 2002 y 2013, México ha invertido en Ecuador 1.472 millones de dólares, lo que nos coloca como el quinto destino de las inversiones mexicanas en América Latina y el Caribe, según diario El Financiero. Entre las principales empresas del país azteca en Ecuador están América Móvil, a través de su filial Claro Video, Mexichem, con la empresa Amanco, Mave, Arca Continental y OmniLife. Más educación en el país La inversión en educación será una de las más importantes del año. El Programa Anual de Inversiones establece 780 millones de dólares para este rubro en 2015. En este marco se anunció el incremento salarial a 18.000 maestros de todo el país, gracias a la recategorización de su escalafón laboral. Se prevé que la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural promueva el mejoramiento de categoría y aumento salarial de más de 10.000 docentes. En cuanto a los procesos de capacitación profesional como parte del programa Soy Maestro Nunca Dejo de Aprender, se anunció para el 2015 la capacitación de 7.022 docentes de educación inicial y básica. La meta es que en el 2017 el 100% de los maestros hayan actualizado sus conocimientos. Nueva película ecuatoriana El cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero iniciará el 16 de marzo en Guayaquil el rodaje de su nuevo filme sobre tráfico de tierras titulado Sin Muertos No Hay Carnaval. La película narra el conflicto de dos familias por la propiedad de la tierra, los invasores y un traficante, explorando la complejidad de un tema como las invasiones y los conflictos éticos y morales que acarrea. Esta será la octava producción de Cordero. El rodaje durará alrededor de ocho semanas y el estreno está previsto para mediados de 2016. La idea original y el primer guión pertenecen a Andrés Crespo, quien participará en el papel de traficante. El filme es una coproducción entre Carnaval Cine y El Rosado, de Ecuador, Salamandra Producciones, de México, y Actings Film, de Alemania. Sigue conectado con Ecuador Noticias.